¿Y qué va a pasar con la llamada superjubilación de los marinos que lograron a través de la justicia una jubilación mayor al tope que establece la carta orgánica del IPS? Ya estamos con Ricardo y nos cuenta acerca de un fallo que hubo al respecto. Por el momento hay un respiro porque un fallo de un tribunal, en este caso los camaristas Osvaldo González, Mirta Uzuna y Enrique Mercado resolvieron justamente suspender el fallo de la Corte Suprema de Justicia que favorecía a estos 126 marinos mercantes que solicitan justamente cobrar más allá del tope que establece la carta orgánica de la previsional. Estamos hablando de salarios por encima de los 60, 80 millones de guaraníes cuando el IPS actualmente está pagando solamente alrededor de 23 millones como haberes jubilatorios. Esto finalmente quedó suspendido y esto va a ir corriendo, digamos, un traslado hasta dos, tres años incluso dentro del proceso judicial para que esto finalmente quede firme la sentencia en contra de este fallo. Justamente nos decían desde la asesoría del IPS, la idea es un poco también evitar que otras cajas se vean perjudicadas y se vean arrastradas por esta situación de cambiar el modelo solidario, de reparto solidario que actualmente tiene el IPS y todas las demás cajas también del país. Escuchemos justamente lo que mencionaba Víctor Tomás, director jurídico del IPS. La apelación y el procedimiento en instancia superior recayó en el Tribunal de Apelaciones Civil y Comercial de la Sexta Sala de la Capital. Y fue justamente la resolución de este tribunal el que se dio a conocer en la fecha en la cual revoca la resolución del juzgado inferior y hace lugar al pedido bajo la forma de la prohibición de innovar. La misma resolución del Tribunal de Apelación de la Sexta Sala, que se dictó hoy, donde establece decretar como medida cautelar la prohibición de innovar en relación a la liquidación, concesión, actualización y aumento de haberes jubilatorios con respecto a los demandados en autos. Hasta tanto se dicte sentencia definitiva y la misma quede firme y ejecutoria en la presente acción autónoma de nulidad. Con lo cual nos otorga un poco de tranquilidad. Gracias.